Es un hermoso día allá afuera, las aves cantan, las flores florecen, en días como estos, niños como tú, deberían arder en el infierno. Mi risa de infierda hace llegar, ya no sé lo que me dice en la que me ha dejado, para que tú ya no vuelvas, con tus amigos vivirás en paz. Gente como tú no sigue las vidas, chicos como yo no es fácil que me metan así, que el cuarto se oscurece y el sucio mata hermanos. Vuelve. Vamos más a medio, no se quiere escapar, pero dentro de ti sabes que el fin te irá, puedo ver que estás muy cansado de pelear, yo volveré después de incluso muerte a estar. No lograrás ganar, ya estaba escrito que tú pierdas treinta mil, es tu destino, no me importa cuántas religios rehúse, si en cada uno de ellos tú más sufres. Voy a ya, ya está. Voy a ya, ya está. Voy a ya, ya está. Aquí es donde se detiene, aquí es donde termina Sigues con tu discurso y esperas que yo revienta Pero incluso si te oigo, no renunciaré a atacar Es que todo es tú la verdad, o no ves lo que significa Ven y tras a devolverme si es que puedes, debes saber que mi perdón ya no pides Si es que puedes tomarme como un idiota, pues a mi hermano tú mataste, que te jodan Sabes que hiciste tanto desaparecer, borrando todo a su suerte Seguiré luchando porque no estás muerto, ese es tu destino Y estoy en Chávez Amor, amor, amor Pero soy más fuerte que tú Pero soy más fuerte que tú Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah